A ver, probando, probando, perfecto, señores, muy buenos días, tardes, noches, jajaja Bueno, vamos a seguir jugando el American Truck Simulator Y a él le vamos a mandar saludos, chicos, vamos a mandar saluditos, sí, señores, le vamos a mandar saludos, sí Antes de empezar el, ok, antes de empezar el video, a ver, vamos a pedir prueba por acá, perfecto Un saludo para AlexUmbrella2020, ¿cómo estás? Dice, saludos hermano peruano, ¿cómo estás? Este juego de camiones se ve bueno, like, amigo, y sorrisos No, no se, pues, no se preocupes por la demora, he tenido mucho, sí, sí, ya lo entendimos Mucho trabajo, sí, bueno, bueno, sí, estoy haciendo mucho trabajo, estamos en los malos momentos de la pandemia Bueno, no puedo estar dulce, no puedo hablar bien porque tengo una gran enfermedad de extracción Ok, bueno, así, para aplicarlo bien Ahora sí, acá está el camión, mira Vamos a unos viajes Bueno, no voy a poner música, ya tú sabes, por derecho a autor, por copyright Y bueno, ahí está, vamos a hacer la siguiente parte del American Truck Simulador Ok, vamos a seguir de frente, perfecto La siguiente parte Vamos a girar a la izquierda Con cuidado Ok Salina, me voy a, sí, me voy a Salina Bueno, el destino, irme a Salina Bueno, yo estoy un poco, mmm, un poco bien Bueno, tengo problemas, ya tú sabes, del, bueno, del derecho a autor o de copyright Bueno, no, ya, 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 o sea, ni voy a solucionar el problema También del problema del, como se llama, de, eso, de las edades, de la ley de copa, no sé cuánto Y a veces YouTube, a veces me incomoda un poco de YouTube Bueno Y a veces algunas personas, no, nadie ve mis videos Hasta cinco vistas, no más Bueno Ok, vamos a seguir Bueno, y gracias a la persona, ya llegamos a 5200 suscriptores Muchísimas gracias por tanto apoyo, amigos Bueno, ya entiendo a todas las personas, por el, como se llama, mmm, por el trabajo Yo la entiendo Bueno, vamos a seguir, así, haciendo el viaje 10 horas con 21 minutos Vamos a irnos por acá Con mucho cuidado Debes tener mucho cuidado cuando haces viajes en el American Truck Simulator A veces el problema del, cuando te chocas A veces cuando haces problemas, ya tú sabes, ya Que no puedes manejarlo bien Bueno, si podrán escucharme bien con la voz Con el micro Perfecto, ya estamos yendo acá Adentro de, en el juego Bueno, adentro del camión En el juego Ok, no hay nadie por aquí atrás No hay nadie por atrás Perfecto 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 Vamos a seguir adelante Vamos a seguir adelante, chicos Vamos a encenderlo Nomás Bueno Ya está el camión encendido Bueno, las luces por delante Vamos a encender cuando ya sean Casi oscuras, que digamos Vamos a ver la siguiente parte Del American Truck Simulator Así Trabajos, trabajos, trabajos Entrega de trabajos Así, algo así Vamos a darle siguiente Así Siguiente, siguiente Y voy a recuperarme mi camión Que he vendido Que he perdido mis camiones Trabajadores Y también Mis remolques Vamos Vamos a seguir adelante Cuanto Cuanto van a pagar A ver Siete mil Trescientos ochenta y siete Ok Doce mil Siete mil Bueno Perfecto Vamos a Ok Ok Diez horas Por Por darme Siete mil A ver Ok Vamos a seguir de frente Con mucho cuidado Ok Lo estoy guardando Ok Me voy a por acá A la izquierda Y voy a girar A la derecha Bueno A la derecha Y luego a la izquierda Uh Semáforo rojo Vamos a pararlo Uh Por un pelito Ok Ok El otro camión Mira Se va de frente Bueno Este camión No lo respetó No lo respetó Nada del tránsito Tráfico Bueno Del semáforo Cuando debería ser Una sanción Algo así Bueno Uh Sí Vamos Un Vamos a ir de frente Algo por acá Porque a veces Mi compañero del camión Se va a morar Listo Perfecto Ah Me voy Ah ya está Está en verde Ahora vamos a ver atrás Si hay alguien No hay nada Ok No hay nadie De atrás No hay nada De atrás Vamos a ir a la siguiente parte Bueno la siguiente Así En eh En American Transimulador Ok Ya está Mochizando Ya Ok Vamos a encender Las luces Ok Vamos a ir a la siguiente parte En American Transimulador Perfecto Vamos a voltearlo Con cuidado Hace manejando Despacio Nomás Bueno El dinero A ver El dinero Tengo A ver Mil Mil Sesenta y uno Mil Creo Algo así No Sesenta y uno Mil Algo así El dinero Ok Vamos a seguir De frente Nomás Vamos a Full Velocidad Chicos Vamos de frente Eso es A ver Estoy laxi Nomás Vamos laxi Ok Las mejores entregas Rápidos Así Trabajos rápidos En American Truck Simulador Y muy pronto Voy a jugar Euro Truck Simulador 2 Bueno Tiene buenos gráficos De verdad Del American Truck Hay un compañero Hay un compañero Atrás Bueno Hay un compañero Así Delante mío Perfecto Chicos Perfecto Vamos con tranquilidad Relax Ya quiero conseguir Ya Mi propio camión Ya Quiero recuperarme Todas mis cosas Que he perdido Lo he vendido Por culpa del banco Ya no debo nada Del banco Ahora si Vamos a hacer Unos Viajes Citos Ok Vamos a Vamos a ir Despacio No más No tan despacio Que digamos Pero ya Vamos Con calma Relax No más Ok Estamos durando Diez Bueno Once minutos Del video Ok Vamos Rapidísimo A ver Cuanto falta Ocho horas Con trece Bueno De repente La tonelada Es muy pesada Bueno Cuarenta y cuatro Mil Noventa Cero Noventa y dos LV Si tan pesada Que digamos Vamos a Bueno Vamos a Ir Rápido No más A veces De noche Me complica Hacer Algunos Viajes De entregas De la mercadería Bueno Vamos por acá Rapidísimo Vamos a ver Perfecto 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 Ahí está bien Vamos a Gelar Con cuidado Despacio No más Chico Ok Vamos Despacio Despacio Ok Voy a poner En el medio Porque ya Tú sabes Te van a morar Un montón De esos carros Perfecto Ahora Si Tocó a Clauso Porque a ver Para que se Avance un poco El carro rojo Ok No hay nadie Hay que aprovechar Perfecto Ya pasamos Ahora tenemos Que pasar El bus Ya está listo Bus Pasada Vamos Vamos ahí Chicos Vamos 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 Perfecto Los mejores juegos De America Of The X The X The X Juego De camiones En la PC Y bueno Full HD Bueno Está en HD Creo En HD Bueno Estoy intentando Para hacer 4K Pero no puedo Con Con el programa Bueno Vamos a seguir Haciendo Viajes No más Chicos La gente Pregunta Con que Grabas Bueno Bueno A veces Bueno Con que Grabo Lo grabo Con el Action Con el Programa Action Ahí se Podría Grabar Los mejores Juegos Crackeado Para siempre Ok Está en Semáforo Acá hay un Semáforo Ok Voy a Parar Listo Ok Ya está Parado Ya está Pausado El auto Ok Listo No sé ¿Por qué Los camiones No respetan Al Semáforo ¿Eh? Ya Está en verde Perfecto Vámonos Perfecto Oh Un circo Mira Por acá Mostrando un circo Así Está el circo Bueno El circo Se ve Muy oscuro Vamos Allá Haciendo Un De frente Al rápido Vamos A Ir Más Rápido En el Juego Ok Me voy a Voltear A la Derecha Creo Ok Ok Perfecto Luz verde Vamos a girar Con cuidado Con cuidado Eso Me complica Me complica Girar Así A la Derecha Me complica Girar De noche Porque a veces No puedo ver Bien En la oscuridad Algo así A ver si Vámonos Ok Ya estamos Viajando Normalmente En el American Simulator Ahí se Guardando Bueno Ya se Guardó Vamos A voltear Girar Con cuidado Chicos Porque Para evitar Uh Temáforo Para evitar Uh Luz verde Vamos Rapidísimo Bueno Girar Despacio Bueno Ya tú Sabes Por No quiero Tener Un daño En el juego Y tampoco Hacer Como se Llama Accidentes En American Trap Bueno Chicos En el video Anterior En el video Anterior Chicos Eh Ustedes Vieron Bueno El auto Desaparece No Bueno Para mi Impresionante Que lo Hicieron Impresionante Un carro Desaparece Automáticamente Ok Cuidado Ok Uff Ok Vamos a ver Girar Despacio Oh ¿Qué tal? Alguien Alguien Apareció Creo Un carro Vamos a ver Si hay daño Ay Gracias a Dios No hay daño Ok Vamos Me voy De frente Uh Luz Luz Roja Bueno Disculpen Ahí está Ay Disculpen Nomás Chicos Lo que pasa No sé Aparece Un carro Se me Chocó Se choca Un carro Y bueno Y ahí Pase Luz Roja Bueno Pero ahora Si Ahora si Una disculpa Una disculpa Nomás Ahora si Vámonos 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 Si Ahora si Vamos Ahí Ah Ok Ok Ahí estaba En el medio Yo pensaba ¿Qué? Yo pensaba ¿Qué? El Camión Ya está Adelantando Con luz Roja No Estaba En el medio Tenía que girar A la izquierda Ok Y yo Me voy De frente Con mucho Cuidado Bueno No voy A mostrar Nada De mapas Nada De esas Cosas Porque Si no Me va La Computadora Cuando Grabo Bueno Muy bien Chicos Es un Muy buen Juego De 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 Prox Simulator De Camiones El Juego De Camiones Muy Uff Muy Bueno Épico A ver Vamos a ver La hora De acá Son las 11 21 Ok Falta 6 Hora Ok Falta 6 Hora Normal Acá Acá Hay un Puente Vamos A ver Si Con Cuidado Uh Voy a Parar 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 Con Cuidado Ya Ahora si Me voy Por Acá Voy A Girar A La Derecha Hasta Luz Verde Ok Luz Roja Listo Roja Esperemos Un Poquito Más Adelante No Ahí Está Ahí Está Perfecto Bueno Detrás De Mi No Hay Nada No Hay Un Carro Y El Otro Compañero Del Camión Hay Carros Que Diferencia Eh Uy Para Para Que No Ok Vamos Vamos Ay Mamita Bueno Vamos a seguir adelante Chicos Vamos a seguir adelante Si podemos Llegar Al Destino Falta Seis Horas Creo Ok Nos Vamos De Vamos De Frente Rápido Vamos a ir Rapidísimo Velocidad Vamos Vamos A girar Con Cuidado Ok Vamos A voltear Con Cuidado Con Cuidado Nomás Con Cuidado Vamos A voltear Con Cuidado Chicos ¿Por Que? Te voy a Explicar ¿Por Que? Ya Tu Sabes Ya Es Por Bueno No Bueno Si Si No Andas Con Cuidado Porque De Repente Tu Camión Te Vas A Voltear Y Vas A Perder Todo Tu Trabajo Todo Bueno Vas A Hacer Daño Tu Camión Y Tu Remolque Y Debes Tener Cuidado Con Tu Camión Porque A Veces Cuando Giras Uh Va Estar Muy Va Estar Muy Feo Ok Vamos De Frente Nomás Perfecto Ok 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 Pasaje No Pesaje No Bueno Pesaje Lo que sea Vamos Por Aca Vamos A Ver Aquí No Ya Listo Vamos De Frente Ok Voy A Girar A La Derecha Voy A Seguir De Frente Voy A Voltear A La Derecha Y Ya Esta Ok Acá Hay Camiones Ya Que Casi Choco La Policía Bueno Casi 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 Ok Vamos A Girar A La Derecha Con Cuidado Bueno Vamos A Girar Con Cuidado Con Cuidado Cuidado Vámonos Vámonos No Queda Cinco Horas Creo Del Viaje Bueno Estamos De Madrugadas En El Juego Y Están En Madrugadas Vamos A Avanzar Esperemos Que El Camión Avance Rápido 25 Minutos Durando El Video Este Viajes Muy Largos Entregas Muy Largos Viajes Muy Largos Y El Mercado Uff No Se Cuanto Va A Llegar En El Mercado Bueno Así La Entrega Del Mercado Algo Así Una Tienda Algo Así Ok Estamos Yendo Por Acá Ya Estamos Yendo Uh Ok Voy A Girar A La Derecha Con Cuidado Nomás Con Cuidado Vamos A Parar Por Si Las Moscas Vamos A Parar Por Si Las Moscas O Ok No es nadie Vámonos Vamos a seguir de frente Vamos a seguir de frente chicos Y luego vamos a Ok, vamos por acá Vamos a voltear con cuidado Porque ya tú sabes ya Para evitar el Uh, gasolina Uh, de repente necesito la gasolina Voy a parar Vamos a parar acá Ok Ya retornamos, ya vuelvo Voy a echarle la gasolina Un poco más adelante Perfecto Vamos a echarle la gasolina A ver Vamos a echarle la gasolina Yo quedé 3 horas con 49 Perfecto Ok Uh, casi me olvidaba El remolque Espera Ya me había olvidado el remolque Algo se ve muy extraño De la gasolinera De gasolina Ahorita 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 Chicos Perfecto Vámonos Vámonos Disculpe la tardanza Jajaja Ok Nos queda 4 horas con 47 ¿Cuatro horas con 47? ¿En serio? Ok Bueno Echéle la gasolina Chicos Porque ya Tú sabías Ok Vámonos 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 Ahora sí Vámonos Nos queda 4 horas 4 horas Vamos Un gran viaje Un gran viaje Señores Los mejores juegos Del American Truck Simulator Del video Bueno Aquí Haciendo Unas entregas Trabajos Rápidos Páteros Ahora sí Vamos a manejar Rapidísimo Acá Hay un Camión Y un carro Ok Vamos a ver Chequearlo Por acá No hay nadie Vamos rapidísimo Genial 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 Oh oh Perfecto Vamos a girar Con cuidado No me quiero Ocasionar Accidente Ok Vamos rapidísimo Vamos Uy Casito Un carro Hay un carro Casito Vamos a girar Con cuidado No más Bueno De noche A veces Me complica Y peligroso Hacer De noche Ay Un Cansazo Y choco Bueno Vamos 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 Perfecto Ay 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 Se pone interesante Pero me da Un poco de miedo Algo así Ok Vamos A subir Aquí Esa parte De la ruta Hacer subir Esa ruta Algunas Rutas Son Peligrosas Ok Ok Vamos A bajar Con cuidado Bueno Estamos llegando De la ciudad Creo Una ciudad Aunque me tengo Que ir por acá Creo Eso es Uh Uh Hay un Semáforo 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 Vamos Vamos a poner Esta cámara Por si acaso Quiero Bueno Que sea El semáforo Bueno Verde No entiendo Pero que le pasa A los camiones Que no respetan Los semáforos Ok Bueno Vamos Ok Vamos 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 Por aquí Perfecto Con cuidado Con cuidado Con cuidado Uh Oh si Dale Dale Vamos 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 Ahora si Vamos a viajar Rapidísimo Rutas Rápidos Full velocidad A ver Si el tiempo Nos gana Vamos A girar Con cuidado Nomás Uh 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 Casito Casito Iba a Iba a Voltear El camión Pero no Ok Vámonos Así Vámonos 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 Vamos a chequear Cuanto falta Falta Tres horas Ya Falta Tres horas Falta Tres horas Ok Hay un Poli Ok Vamos Faltan Tres horas Falta Tres horas Ya falta Poco Vamos a llegar Ahora 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 Tengo que Girarme Girar Con cuidado Perfecto Ahora Si Vámonos 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 Con las rutas Más peligrosas Las rutas Son las rutas Más peligrosas Ok Vamos por acá Con cuidado Con cuidado Con cuidado Chicos Ok 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 Ya Vamos Vamos Siguiente Vamos Siguiente Otra vez Con Ya Listo Listo Ya Estamos Llegando Hay Un Demáforo No Me lo Pase Que paso Espera 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 Ay Que paso Ay Ok Vamos Seguir De frente Ah No Está Bien Está Bien A ver Vamos A ver No Está Bien Está Bien Está Bien Me faltaban Dos horas Está Bien Está Bien Bien Vamos De frente Vamos De frente Algo Se ve Un poco Diferente Bueno Se ve Muy raro El gps Ok Vamos 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 Ok Ok Chicos Ya Está Guardando Lo Está Guardando Ay 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 Vamos A seguir De frente De viajes Vamos Vamos A viajar En el American Surah Simulator Perfecto 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 Uy Cuidado Ay No 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 Uff Menos Mal Los Parados ¿No? Ya Estaba Yo Estaba Frito Uff Estaba Frito Uff Ya Está Amaneciendo Ya Ya Están Amaneciendo Increíble No Me Digas A ver Barriles No Me Diga Una Construcción No Me Diga Una Construcción Algo Así De repente Más Delante Hay Una Construcción Algo Así Más De Frente Con Cuidado Chicos A veces Las Carreteras Son Peligrosas Muy Bien Estamos Llegando Estamos Llegando Dos Hora Con Veintinueve Vamos Dale Control Chico Ok Voy A girar A la Izquierda Menos Mal Iba A voltear A la Izquierda Perfecto Vámonos Vámonos Ya Estamos Siguiendo En El Amor Control Simulator Los Mono Las Entregas Estamos Nivel 4 Estamos Nivel 4 En Amor Control Simulator La Entregas Nivel 4 A veces Complica Si A veces Complica Chicos Se Complica Hacer Algunos Viajes Ok Vamos Viajando Normalmente Normalmente Me voy A Me voy De frente Vamos Rapidísimo Vamos De frente Nomás Chico Creo Si puedo Llegar Creo Si Puedo Ajá Ok Ok Más Con Cuidado Ajá Perfecto Vámonos De frente Chicos De frente De frente Perfecto De frente De frente Ay Mamá Uy Que Pasó Un Un Choque Bien Bueno Acá Hay Accidente De Choques Ok Ay 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 Me pone Un poco Más Veloz Ok Vamos Para Poquito Vamos A girar Con Cuidado Ok Uy 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 Voy a ponerle Un poco de lag No 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 Quiero Que Me Chaque Bien 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 Acá hay más Espera 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 Menos mal Se esquivó Vamos 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 Bien 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 Vamos A ver Uy Por fin Vamos Bien Vamos Adelante Me Imagino Con Que estoy Haciendo Me Imagino Que Va Terminar En Una Hora No Una Hora No Se Cuánto A ver Espera 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 Debo Mostrar Imagina En Una Hora No Si Una Hora Con Treinta Minutos Ya Estamos Llegando Ya Estamos Llegando Yay Si Estamos Llegando Estamos Llegando Señores Ok El video Anterior Dice Reversa O Al Frente Al Frente Que Dice No Si Al Frente Y Ahora Voy A Hacer El Reversa Vamos Llegamos Ya Falta Poco Ya Vamos A Ver Bueno Un Choque Por Adelante Un Choque Por Atrás Me Refiero Un Choque De Adelante Del Camión Bueno Daños Y Daños Por Remolque Por Atrás Ok No Hay Problema No Hay Problema No Hay Problema Ya Estamos Llegando Vamos De Ok Vamos Llegando Rapidísimo Ya Está Amaneciendo Ya Está Amaneciendo Ok Una hora Con Tres Faltan Pocos Minutos Falta Poco Una Hora Falta Una Hora Ah No Me Bajito Ya Falta Como 50 Minutos Ya Con La Velocidad Estoy Haciendo Con Full Velocidad En El Camión Si Con El Camión Ya Vamos A Avanzar De Una Vez En American Trans Simulador Oh Vamonos Chicas Vamonos Así Se juega Con El American Simulador Así Debe Hacer Algunos Viajes Tranquilidad Sereno No importa Que te choque Igual Debes Seguir Delante Igual Te van A pagar Muy Bien En El Juego Oh Ya Se Amaneció Ya Creo Ya Se Amaneció Ya Está Listo De Día Ya Mira Ya Está Haciendo De Día Bien Ya Estamos Llegando Ya Está Haciendo De Día Bien Bien Ya Estamos Llegando Chicos Ya Estamos Llegando Cuánto Falta Para Llegar Falta Poco Vamos Aprovechamos De Esto Quiero Calentarme Un Poco Así Son A Los Huesos De Mis Manos Porque Está Haciendo Un Un Esfuerzo Para Hacer Eso Bueno Hacer Entregas Viajes En American Truck A ver Vamos a ver Cuanto Falta Uy Ya Llegamos Ya Estamos En 14 Espera 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 ¿Cómo Te Para Ay No Espérate Vamos A ver Un Rato Vamos A Retroceder Perfecto Menos Mal Retroceder Bien Ya Estamos Ya Falta Poco Ya Estamos 12 Vamos Voltear A la Izquierda A ver Vamos Vamos A ver Si Las Moscas No Hay Nadie Vamos Miren Miren Ese Gran Cerro Los Grandes Cerros Creo Ok Ciudad De Salina Descubierta Perfecto Vamos A girar A la Izquierda Miran Miren Este Cerro Increíble ¿No? Ok Miren 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 Ya hemos llegado Todavía Ya falta poco Ya están Vamos a girar A la Izquierda Con cuidado ¿Hemáforo? Ah No A la De Derecha Perdón Perfecto Eh Vamos a parar Por si las Moscas Viene Un carro Un camión O una Camioneta O un Bus Ahí está El bus Terminiendo Perfecto No Nadie No Perfecto Vámonos Muy Bien Muy Bien Ya estamos Llegando Ya Ahora vamos A girar A la Izquierda Voltamos A la Izquierda Con cuidado Por las Piedras Por aquí Ya está Vamos Ahí está Llegamos Vamos al destino De la Granja Ya hemos Llegado Ahí está Mira que se ven Bonitos Ok Ok Vamos a Detalles Ya hemos Llegado 751 Hemos Llegado Ok Nos quedaba 13 Ahora con 11 Minutos Ok Un choque Daños Ok Bueno Ok Aguanta Ok Vamos a ver La reserva Ok Vamos Vamos a intentar Ok Vamos a intentar Chicos Ay 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 Aquí está La granja Por atrás Me va a complicar Me va a complicar Pero ya A ver Vamos a intentar Ok Ok Vamos a Vamos a Un poquito A la izquierda Vamos a voltear Con cuidado Ok Vamos a retroceder Con cuidado Vamos Un poquito Más por acá Izquierda Con cuidado Ok Vamos Eh Eh Ok Vamos 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 Grande juego De camiones Chicos Camiones Ok Vamos A retroceder Ok Vamos a retroceder Con cuidado Vamos 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 Que se puede Eh Está complicado Ok Vamos Un poco De frente Poco 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 Un poquito Por ahí Y ya está Bien Bien Ok 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 Vamos Vamos Uy Está Checado 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 Vamos Vamos Ok Ya se Vamos a seguir de frente Y ahora si Bueno no tanto Vamos por acá Y ahora si Vámonos Vamos de frente Despacio 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 Checado 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 Vamos a tratar De ver No Vamos a tratar Vamos a Pero voy a durar más el video Porque Me va a complicar Vamos intentando Estamos intentando Perfecto Ok Ahora me voy Adelante Creo Así Voy a retroceder Ahí Creo Ahí 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 Oh 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 Para 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 Bueno Me va A complicar Me va A complicar Hacer eso Vamos 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 Ya está Ya Ya está Dentro Ya está Dentro Ya Ok Me voy De frente Me voy De frente Ahí vamos Ya estamos De frente Eso 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 Dale 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 Ya está Creo que ya está Bien Vamos a acomodarlo Vamos a acomodarlo bien Vamos a acomodarlo bien Ahí está Un poquito por acá Rapidito Ya Ahora sí Acomodarlo bien Ahí está Ahí está Ahí Bien Perfecto No importa Que se vea así Vamos a apagar Y ya está Le damos de la entrega Uff Cuanto complicado Lo hicimos Perfecto Bien Todo bien Ya subimos Nivel 26 Ahora sí Vamos a Ok Vamos por aquí Vamos a activar esto Ok Vamos Vamos Me está complicando Mucho Si Me estaba complicando Me estaba complicando Hacer unos viajes De la muerte Capture Simulator Vamos a guardar Partida Por si acaso No queremos Ya tú sabes Vamos a lograr Creo Mil Bueno Ya Falta poco Creo Ok Bueno Ya hicimos Esto Esto A ver Un, dos, tres, cuatro Ahora vamos Por la quinta parte Ahí está A ver De qué se va a tratar A ver Espocane 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 Acá Electrodomésticos Ok Electrodomésticos Autoria Ok El destino Tiene que ir Autoria Creo Espocane Autoria Espocane Autoria Ocho mil Ocho mil Setecientos sesenta Tiene que actuar Electrodomésticos 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 Ah ya se ya A ver Se refiere Electrodomésticos A ver A ver Electrodomésticos Se refiere De Ya Electrodomésticos Se refiere A computadora Replicadora Televisor Todo eso No Algunas Piezas Ok A ver Vamos a Se quedan Ocho horas Con nueve Ah increíble Ocho horas Perfecto Autoria Ah si Me tengo que ir Autoria Selgot Estamos Selgot Electrodomésticos Si Trece Punto Tres Treinta y ocho LB Ingresos Ocho mil Setecientos Sesenta Bueno Del pago Tiempo Restante Trece Horas Con Veintitrés Minutos Ok Estamos Cero Daño Cero Nada Y Comenzamos Allí Está Vamos A ver ¿En serio? De Mare Electrodomésticos Electrodomésticos Ok Vamonos Voy A poner Aquí El fondo Vamos Vamos a Le Gasolina Tampoco Medio Ahí se Le Ve Gasolina Vamos A Quitar Todo Esto Ok Me Voy Por La Frente Ahí ¿Qué pasó? Ok ¿Va? ¿Va? ¿Qué Estoy Haciendo? Voy a Girar A la Esquieta Bueno ¿Qué No? El GPS Está Poco Chiquito ¿Qué? Bueno Lo siento Lo siento Así Vamos Que me Daño Ok Ok Vamos De Frente Vamos De Frente A ver Vamos A parar Ok Vamos A ver Por si Las Moscas Voy a A ver Por si Las Moscas Acá Hay Ok Ahí Viene Un Carro Hay Otro Carro No Sé De Ah Ok Ok Ya Está A ver Ahí Está El Ahí Está El Clauso Perfecto Me Voy A la Izquierda Acá Hay Otro Carro Perfecto Ahí Está La Poli Ahora Si Vamos A Vamos A girar Vamos A girar Ahora Si Vamos A girar Con Cuidado Ok Luego Vamos A girar A la Izquierda Perdón Ah Voy A Luz Hasta Luz Roja Ok Está En Luz Roja Esperemos Ya Ya está En Verde Ya Ok Me voy A girar A la Izquierda Con Cuidado Izquierda Eso Es Un Choque Por Adelante Ok Todo Ok No hay Problemas No hay Problemas Ok Vamos a Seguir Adelante Vamos Vamos A seguir Adelante Chico Uh Uh Yeah Baby Vamos A seguir Ahí Está Ah Ya está En Verde Ok Ok Vamos a Concentrar Nomás Vamos a Concentrar Está En Verde Creo Ok El Rojo Hay que aprovechar Porque Quiero saber Que Tocamos Vamos a Bueno, ya le abrí la puerta Bueno, es una señora, creo, buscando a mi mamá No, no está No sé en dónde se habrá metido mi mamá Bueno, se vuelve el ajo otra vez, porque Ay, bueno, no importa, vamos a seguir adelante No más Yo creo que era, yo creo que era mi mamá, pero no es O es una señora buscando a mi mamá, creo que es una madre de familia en el colegio Bueno Vamos a seguir de frente Ok Ok, por el ajo, el ajo creo Si, se pone el ajo cuando Ya tú sabes A veces Me vuelve casi pesado de calidad El video también Y a veces cuando Le deja así, solo Por ahí A su camión, algo así A veces vuelve poco el ajo, creo Bueno, vamos a seguir de frente Ya está Vamos a seguir de frente Ok Ok Uh, ya baby Ya está Otra Oh, ok No sé ¿Qué está pasando aquí en el juego? ¿Aparece? ¿Desaparece? Ok Vamos de frente No más Vamos a seguir adelante Vamos a seguir adelante Sí, señores Perfecto ¿Para quién era? ¿Para quién era? Pau Ok Bueno De que Bueno Mi mamá ha salido No sé Dónde se habrá metido Bueno De repente se ha ido al doctor Creo O de repente se ha ido a mi abuelita Creo Bueno ¿Por qué se ha preguntado Se ha ido al doctor? Porque mi mamá tenía un dolor de espalda Bueno Lo mando un saludo para mi viejita Mi mamá Mi mamá tiene un dolor de espalda Pero Está Bueno Es insoportable ese dolor Y bueno Gracias a Dios Ya Mi mamá ya está un poco tranquila Ya está caminando normal Y bueno De repente se ha ido al doctor otra vez Para chequear Para chequear Bueno Si La Bueno Con el dolor de la espalda Bueno Bueno La columna Bueno El dolor de la columna Perdón Era la columna Me equivoqué Espalda Columnas No sé Las mismas O son diferentes Pero mi mamá Tenía un poco Dolor de la columna Pero gracias a Dios Mi mamá ya podrá Así Caminar bien Está un poco tranquila Bueno Se ha ido a chequear Bueno Se ha ido a ver al doctor De repente De repente De repente Se ha ido Mi mamá Se ha ido al doctor Para chequear Su columna Que bueno Tiene un dolor Muy insoportable Del día domingo Creo Y bueno Bueno El día de ayer Ya Ya está mejorando Poco a poco Gracias a Dios O de repente Mi mamá se ha ido O de repente Se ha ido Mi mamá se ha ido A la casa de mi abuelita Porque Porque no sé De repente Se ha ido Una visita O de repente A ver De repente La niña abuelita Tiene hongos En los pies Hongos Un hongo Un hinchazón Un hinchazón Un hinchazón Muy grande Creo Muy grande El hinchazón Bueno Vamos a ver Bueno No hay nada El almuerzo Porque mi mamá Ha salido Mi papá Ojalá Que se cocine Bueno Mi papá Ojalá Que se cocine Mi papá Porque mi mamá No está No está La casa No hay nada La casa Mi mamá No está Cocinando Ok Estamos viajando Normalmente En el juego De America Trump Simulator Ok 5 horas Ya tan rápido 3 horas Ya hemos pasado Ya Ok Casi 3 horas Bueno Por la velocidad Creo Es por la velocidad 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 Ok chicos Por la velocidad Lo combustible Creo Por el combustible La velocidad Bueno De repente Bueno De repente Ya Debo conseguir Ya nuevos Bueno Muchos money 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 Jajajaja Bueno Estoy haciendo Entrega De camiones Sin Hacer De A ver Te voy a explicar Sin hacer Nada De hack Nada Nada De hack Subiendo Nivel Sin Hac No De 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 del carro de buses de camiones y aviones son muy buen juego porque este te puede enseñar manejar de repente se puede manejar un carro en la vida real o un camión en la vida real o puede ser un camión y la vida real se pueda manejar y te puede ganar dinero en la vida real aunque no sean así flojón azos nada nada porque si no a veces el juego te va a crachar y te va a fregar su computador el juego americano simulator chicos es muy bueno simulador porque este te enseña manejar ok este te enseña a manejar con teclado si tiene mandos de timón palanca o los frenos donde se tendrá así esos esos de timones palanca o frenos o una silla de computadora es muy bueno es muy bueno porque es porque así vas aprendiendo a manejar poco a poco indicar en donde va el camino ok ya vamos a voltear a la izquierda ok vamos con cuidado con cuidado chicos con cuidado bueno ahí está ah volvieron los mango no vamos a probar los mango porque si no a veces los mango se vienen amargos mmmm rico uuuh los mango se vuelven dulces bueno ya volvieron los manguitos la fruta de mango ya volvieron ok uuuh estos mangos desaparecen en el mes de febrero bueno les regresan los mango en el mes de agosto por bueno casi de fines del mes de agosto por la primavera creo los mango regresan y lamentablemente se va la fresa o sea si los mango regresan o sea si los mango regresan mmmm mmmm se extrañaba el mango se extrañaba el mango pero jugoso pero delicioso mango 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 ok vamos a ir vamos a ir gracias por el lag mira acaba de chocar ok hay un puente esta el puente me voy a voltear a la derecha ese mango ese sabe como va como fuera llegando navidad y año nuevo algo asi pero rico rico y también chocolatada También los mangos se pueden comer en la chocolatada Cuando de repente hay un calozote Un calozote, bueno El mes de septiembre llega la primavera El mes de septiembre, ok, vamos a ver Si hay choque, ok Vamos a ver, un platito perfecto para las cáscaras Bien, gracias papito, gracias pap Ay, se extrañaban los mangos, ¿no? Los mangos, los mangos, los manguitos, la fruta de mango Delicioso el mango Ok, para... Ok Ok Voy manejando Nomás Ok, vamos Vamos a viajar Ok, estamos viajando nomás Otra vez se para este camión ¿Qué pasó? ¿Choque? Ok, a ver, a ver, a ver, a ver No sé qué pasó Me encontró un choque, creo Ahora que se avance la camioneta Ok, a ver cuántos cheques me hicieron Ok, voy a... No hay problema No hay problema ¿Cuánto falta? Dos, tres horas, ok Vamos a girar a la... Izquierda Bueno, no me interesa la letra de lo que dice Vamos Vamos a ir a un... Ya tú sabes, ya Bueno Voy viajando Y voy así comiendo el mango La sumare Perfecto No hay problema Vamos a arreglar el camión Y listo Va a quedar como nuevo Déjala ahí, déjala ahí Perfecto Ahí está mi papá Un saludo para mi viejito Trañando las mejores frutas El mango y el plátano Perfecto La banana, la banana Ah, se extrañaba el mango De verdad Se extrañaba el mango Manguito, manguito, mangote Ja, 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 ja Buscar un técnico Bueno Ese de... Para que arregle el camión Bueno, ya es mucho choque que rico, rico el mango, los mangos para chupar los dedos, como va para chupar los dedos, por si acaso el mango te da jugoso, mucho jugoso el mango y te vas a chupar los dedos, cuando terminas de comer el mango, la fruta porque a veces los mangos, cuando el jugo de mango te queda pegajoso, en serio pegajoso, y tienes que ir al baño a lavar las manos ah, se traen otra vez, que paso? ok, vamos a ok, choquen, bueno, me va a descontar todo eso ¿qué te falta? no sobra 21 ya, me voy al técnico vamos a verlas mmm, la cáscara de mango, es muy bueno porque la cáscara de mango te da nutritivos mmm, te da mucha energía ok estoy jugando con una mano no más no me voy a verlas no me voy a meter bueno, me voy a meter que te toca no me voy a meter es muy bueno Ahí está Ahí está el plátano Ok A veces el mango te da jugoso Pero delicioso Ahora sí Voy a hacer la próxima Voy a tener más cuidado Bueno, estaba comiendo el mango Porque se le extrañaba comer el mango De verdad Uh, el mango está delicioso Está rico el mango Bueno, a veces era la gente Mal pensada A veces era la gente mal pensada No sé qué era el mango Ok Bueno, yo refería el mango de la fruta Yo refería el mango de la fruta Se queda pegado nomás Está rico el mango, eh Y como se está pegajoso Porque a veces el jugo de mango Te queda pegado Pegadito, pegadito, pegadito Y tienes que ir al baño Lavar las manos Con agua y jabón nomás Ok, ¿cuánto falta para llegar? Voy a usar una hora con quince Voy a buscar el como se llama Al técnico una vez Rapidísimo Las cáscaras del mango es muy bueno Le da muchas vitaminas Y bueno, también se viene el melón El melón es una fruta El melón Imagino que ya van a traer el melón Creo La fruta La fruta de melón Ok O sea, mal pensado de melón Porque alguna persona Dicen melón por atrás Bueno, ya saben A qué refiere el melón por atrás, ¿no? A las chicas A los hombres le dicen Melones Por el trasero Bueno Y a los hombres A las chicas Por el pecho Le dicen mango ¿Qué es eso? Bueno Vamos a ver Bueno ¿Por qué le dicen Los pechos del mango? Bueno Porque Así mal pensados La gente La gente puede ser Así puede pensar mal De una fruta A un cuerpo De una chica Por ejemplo Ok Pero yo me refería El mango de la comida Mango de la comida Y la fruta La fruta Mi favorita Es el mandarina El plátano Y el mango La fresa También es muy buena Están Están ricas las fresas Bueno Bueno ¿Por qué le dicen ¿Por qué los hombres Las mujeres El pecho Le dicen mango? Porque Ya tú sabes De Esa cosa Del Ya no quiero Ni más Mencionar Del sex ¿Ok? Los hombres Así Su pensamiento Así De A las chicas Cuando Ya tú sabes Haciendo Esas cosas Así Chiquitingo Algo así Bueno Sí 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 Es chiquitingo ¿Por qué? Te voy a explicar ¿Por qué? Bueno El chiquitingo Hace que a los hombres Le gusta Así Así Quiere comer Los mango Como una chica Así Como un bebé Como un bebé Así Como una Así De los pechos A un bebé Y ahí Toman y toman O así Toma y toman Y toman Y ahí Se queda Pegado Cuando haya Terminado Así Cuando haya Terminado A veces Se seca A veces Se le va La boquita Algo así Ya está Pero yo Me refiero El mango Bueno Bueno El mango Es una fruta ¿Ok? Bueno A los hombres Mañosazos Bueno No soy mañoso O buen tranquilo Pero Algunos amigos Me explicaron Porque esa vez Esa vez De Esa vez Creo Del parque Bueno Por el 28 No 28 29 Algo así Esa vez Dijeron Que a la chica Suspecho Le dice Mango Mango Le decía Asus Que lindo Tus mangos Wow Tus mangos Muy grandes ¿Qué es eso Agente? ¿Qué es eso? Ya Deja Así Pensar Deja Deja Pensar Hace Mal Pensado Nomás Bueno Ok Bueno Mañana Ya Mis padres Van a traer Los melones La fruta De melón La fruta De melón No piense Más La fruta De melón No sabe La fruta El melón El melón Ok Uuuu Pero 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 De De rojo No Vamos A ver Vamos Aguas 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 No en la Tomba Listo Ok Aprovechando El El Semáforo Rojo Semáforo Rojo Para que secan Las manitos Perfecto Limpiando Las manitos Y ahí Ya cuando Terminamos Todo eso Vamos a Lavar las manos Con agua Y jabón A toda La persona A la chica Se ha incomodado Que le dije Disculpe Ok Bueno Para aprender Porque algunos Chicos No entienden A veces Hacen Mal pensados Ok O bueno Ok Lo siento Lo siento Pero ya Vamos a Vamos Vamos a Dejar Esa tontería Que les Le Del mango De melones Bueno Eran Los más Mal pensados Ya Vamos a Seguir jugando El American Troximo Later Y cuando ya Terminamos El viaje Ya Uy Ya Llegamos Voy a Buscar Uh Ok Vamos a Buscar Si hay Un Que No Me va A Descontar Que No Me va A Descontar Bueno Si Me Descuento Ya Normal Ya Voy Al repetir Lo Al Siguiente Bueno El Mismo Nivel Pero Voy A repetir El Mismo Nivel Es Es Nivel 5 No Ok Vamos Ok 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 Llegamos Creo me va Me va a regañar El choque Creo me va a regañar El choque Creo me va a regañar El choque Que he hecho Creo me va a descontar Ya estoy escrito Bueno Ok vamos a Ok ya me va a descontar Si me descontaron ya Acá abajo Por daños Ok Por los daños Ok vamos a repetir otra vez Si hay un choque Daños Ya ya tú sabía Bueno cuando cargue El siguiente nivel Ya voy a Me voy al baño A lavar las manos Bueno voy a repetir El mismo nivel Para ya tú sabes Es de 1, 2, 3 Ah 4 perdón Este es este Este Bueno ya retornamos Ya regreso chicos Bueno es el último no más Porque ya Ya regreso Nos vemos pronto Ah, ok, ok, es un transporte especial, ¿no? Ok, vamos a ver, se ve la cinemática, el transporte especial, ok, 8474, ok, 4 horas con 12, increíble, vamos neumática por dumper, ok, 4x4x10, ok, vámonos, oh, que tal llantotas, eh, unas llantas gigantescos, ok, vamos a ver, 4 horas, increíble, vámonos chicos, ok, aquí dice stop, ah, genial, me estaba esperando, vamos, vamos, espera, 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 esperen, pues, vamos, ok, vamos, con cuidado, no más, ok, ya la podemos ver, normal, 4 horas con 9, bueno, va a ser la misma empresa, pero, bueno, la misma empresa, bueno, la misma empresa, digo, la misma nivel 5, creo, pero ya, ¿por qué? por qué me descontaron, cuando me descuentan, bueno, escúchame, cuando me descuentan, hace me, eso significa, tengo que repetir, repetir nivel, eso sí, esa es la clave para poder ganar más dinero, ok, voy a quitar todo esto, porque ya está, bueno, por acá, lo veo, hay un gps por aquí, adentro del camión, por adentro del camión, digo, hay un gps, ok, vamos a girar con cuidado, este policía es de moro, de moro, ya tú sabías, ok, esperemos, está en luz verde, ah no, luz verde, ah no, luz verde, digo, luz roja, antes hay luz roja, esperemos que, bueno, pasar el tráfico, a ver, cuánto tiempo va a durar, 40 horas, increíble, ah, ok, normal, esperemos que, listo ya, perfecto, guardando, vamos, Vamos a girar con cuidado Uy, esa parte es muy complicada Pero muy A ver, tener cuidado esa parte Ok, me voy a ir de frente Ok, que no me choque con nada Ok, vámonos No, otra vez Ya, listo, listo Ya paro el A Vamos Vamos Vámonos, vámonos chicos Vamos a ir más veloz Más rápido Lo que tengo que hacer Ok, me voy de frente a la derecha Ok ¿Para dónde? Por ahí Perfecto Un transporte especial A ver, ¿qué es el transporte especial? Neumático de Dumpair Ok, neumático de Dumpair Neumático de Dumpair Bueno, el neumático de Dumpair es un buen negocio Y buen general Bueno, pesa, pesa, pesa No pesa tanto Que digamos, hay un puente creo Ok El puente más grande Del mundo Más grande y casi largo Bueno, ni tan largo Que digamos Bueno, hasta Klausa le puede invitar A las sirenas de ambulancia De policía Y Bomberos No, bomberos no Ok, vamos, vamos, vamos Vamos de frente Con cuidado Perfecto Vamos de frente Con cuidado Voy a ver Voy a ver Perfecto 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 Perfectinho Ahora Ahora Tiene que ir Ok Me imagino Vamos a subir Otra vez A ver A ver Ah no Se me rompo de frente Acá sigue la policía Mira Acá está la policía Ahí está Delante de mí Ahí está Delante Hay un policía Y ahí Tiene que seguir El camino A donde Tiene que ir Es una entrega Especial Creo Un transporte Especial Ok Vámonos Ah no Quedan dos horas Con 43 Nada mal Vámonos 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 Y bueno Esta es la gasolina Llenecita La gasolina Creo que voy a seguir de frente Ok, vamos a seguir de frente Nos van a 8000 creo ¿Y ahora qué? Ok Bueno, esperemos Vamos a la policía, espera Ya se movió Perfecto, vamos a 2 horas con 17 Nada más Vamos, vamos de frente rapidísimo chicos, rapidísimo, rapidísimo Vamos un poquito a pausa ¿Dónde estaba más? Perfecto Ok, vamos de frente, de frente, de frente, de frente Ahora sí, tranquilidad, relajarse, listo Perfecto, vamos Perfecto, vamos Vamos a voltear Ok, vamos a voltear Perfecto Vamos a ver la hora ¿Qué hora es la hora? Ok, son las 4 y 13 de la tarde 4 y 13, 4 y 13 Ok, 4 y 13 de la tarde Hora peruana Vámonos Vámonos A seguir Yendo Ahí está el serenazgo aquí atrás Antes de mí el serenazgo Uy, casi choco Bueno, gracias a Dios no tengo choque Uy, vamos a voltear Vuelta una hora con 54 Vámonos Ok, vamos a ganar mucho dinerito Money, 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 money Ok, vamos por acá Me encanta el juego del simulador Pero, uff, ese por si es el mora Bueno, vamos Ok, y luego para dónde De frente, ok El camión Ok, vamos a girar a la izquierda Ya está el luz verde Vámonos Con cuidado Con mucho cuidado Debe tener con mucho cuidado Señores Con mucho cuidado Una entrega especial, eh Ok Giramos por acá Eso es Vamos a... Yendo Estamos yendo, chicos Eso es Estamos yendo Llegando A nuestro destino Se va a anochecer Que es genial Genial, genial, genial Se va a anochecer otra vez Tan rápido pasa el día, ¿no? Ok 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 Ok, vamos Uh, menos mal Menos mal lo paré ¿Cuánto falta? Una hora con 18 Dale, falta una hora Falta una hora, es más rápido creo Bueno, dependiendo De la velocidad Del poli Ok, vámonos Vámonos chicos Oh, ¿qué pasó? Un carro abandonado Un carro abandonado Algunos, no sé por qué los carros Están bien abandonados Abandonados Abandonados, abandonados Abandonados 8477 Ah, su madre Pero va a dar más efectivo Ok, vamos a dar Vamos llegando A ver, perfecto A ver, perfecto Ok, vámonos Escendeando Ok, no sé qué va a pasar por acá A ver, si es enochecido ¿No? 853 Ok Vamos a encender las luces Perfecto Se ve Uff Estaba Enocheciendo Perfecto Ahí está el carro Atrás de nosotros Bueno De mí Digo Atrás de mí Para que vea el carro Rapidísimo Ahí está Bueno Ya lo vimos Ya hemos Ya hemos Ya hemos Estamos llegando Ya Estamos llegando Uh-huh Ya estamos llegando Señores Hermoso momento De verdad Ok Un semáforo Ok Un semáforo Esperemos Listo Uh Ya está verde Ya Con permiso Vaya pasando La ambulancia Jajajaja Cuidado Hazle pasar Con a la ambulancia Ya hemos Llegado Chicos Ya hemos Llegado Ya hemos Llegado Luz Roja Perfecto Un poquito Más adelante Listo Listo Con permiso Se viene La ambulancia Jajaja Jajaja Vamos 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 Estamos Llegando Por aquí Perfecto Ahí está Ahí está La De Bueno De Mecánico 20 segundos Ok 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 Vamos A ver Ahí está Ya estamos Llegando Ya estamos Llegando Chicos Llegando Llegando Faltan Dos Horas No Mentira Jajaja Faltan Veinte Veinte Minutos Ya falta Poquito Ya estamos Llegando Acá hay Un Puente Es Un Puente Creo Bien Ya estamos Llegando Ya falta Poco Vamos A seguir De Frente Y Luego Voy A Voltear A La Izquierda Creo Izquierda No Ok Vamos A ver Seguir De Frente El Poli Ok Perfecto Vámonos Los mejores juegos De American Truck Simulator Está buenísimo Ok Vamos a girar A la izquierda Ok Vamos a girar A la derecha Creo ¿No? No, no, el carro por ahí Perfecto Uh, hay un camión No sé, ¿hay un camión pantalma o qué? Bueno Vamos Vámonos, 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 vámonos Ya estamos llegando Una voltecita Vamos a voltear a la izquierda Ok, no, que no pase el camino Perfecto, chévere Gracias, gracias Ok, vamos a voltear a la izquierda Ya está, hemos llegado Ya está, hemos llegado Uh, yeah, baby Con buen estacionamiento Vamos a apagarlo Y ya está, llegamos Oh, sí, baby Aumentando el nivel Vamos aumentando el nivel, chicos Vamos, vamos con todo Jajaja Mil ochocientos Mil ochocientos Cento ochenta y cuatro mil Ochocientos setenta y siete De plata, eh Nada más, eh Vamos a ¿Cómo se llama? Seguir más Viajes Ahora sí, vamos a el siguiente viaje Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ok, vamos a pulser Este sería el último, creo Porque ya Voy a mostrar de aquí Bueno, y después vamos a el siguiente capítulo del Amore Control Simulator Tiempo A ver, entrela actual En blaja A ver, vamos a ver En blaja usados Ok, cero, ok Siete euros con diecinueve La que vi es No sé cuánto Ya, listo Vamos allá Ahora sí Vamos a arrancar Vamos a arrancar el carro Vamos a arrancar el carro Esperemos que caliente un ratito Oh, listo Ahora sí Nos vamos Va durando dos horas del video Este sería el último viaje Siete horas con nueve Vamos 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 Ah, su doble remolque A ver, sí Vámonos Para que vea Hay doble remolque Hay un poli, creo Sí, doble remolque Doble remolque Ahí tiene gasolina ¿Qué estoy haciendo? Jeje Lo apague El motor Sin querer Ok, vamos a Voltear a la derecha Con cuidado Perfecto Siete horas Siete horas Nada mal Ok Oh, con doble remolque De repente ya voy a hacer El viento Sabe De frente Chico No más Cuando llegamos Al destino Con doble remolque Vas Su madre Bueno Ese sería Bueno Cuando terminamos Ese viaje Ese sería Final Creo Final Final de la parte dos La parte tres Ya 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 la voy a subir Ya No se preocupen A la siguiente parte Ya la voy a subir Bueno He repetido uno Porque ya Bueno Se me Se me Descontaron Por choques Con lo que estaba comiendo Por el mango Bueno Ahí está Todo tranquilo Perfecto Perfecto Vamonos Doble remolque Chico Ah No se Ah Walbert Ok Ya la vi Bueno No se ve En lo oscuro Pero Hay un poco Luz Poquita luz Se puede ver Bueno Ahí la empresa Walbert Creo Bueno Vamos Yendo ya El destino Doble remolque Cuanto me va a pagar Con doble remolque Ocho mil setecientos setenta y siete Ok Ocho mil Vamos a hacer Sería el último viaje No más ¿Por qué? Porque ya Bueno Estamos Nivel seis Ya pasamos Nivel cinco Ahora nivel seis Falta nivel siete Un montón de niveles Falta un montón de niveles Para hacer viajes Ok Ahí está Un compañero Del camión Demostrando Los mejores viajes De American Truck Simulador Ok Vamos allá Ok Ok Vamos Ok Dos horas Con cincuenta y cinco Tiempo restante Zero shock No hay nada Ok Nos queda seis horas Vámonos Seis horas con catorce Es de más velocidad Es de más Más rápido Eh Ok Voy a hacer Más rápido Más rápido Imposible Para llegar Al destino A ver Qué hora es A ver A ver Se las diez Veinte Cincuenta Cuarenta Bueno Cincuenta y cuatro Listo A sumar Perfecto Algunos viajes De American Truck Simulador Simulador Uy Se viene Ya se viene Chico Con todo A ver Vamos a Full velocidad Bueno No tan velocidad Ya que llegamos Porque hay un Hay carros Por acá Ok Acá hay otro Ok Vamos a seguir adelante Ok Estaba picando un poco El dedo El dedito gordo Perfecto Vamos Ay 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 Me va a complicar Esto Listo Vamos Uff Bueno De Hacer una entrega De noche A veces Es complicado Hacer eso Bueno Ahí está Bueno Se me chocó La mano Bueno La mano Se chocó La mesa Con cuidado No queremos Chocar Con nadie Ok Ahí está El camión Ahí está Vamos Vamos Vámonos Chicos Jajaja 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 Uh Es hora del almuerzo Ya Bueno Este es el último Viaje El último viaje De la parte Dedo Chicos Porque es hora De comer Chicos Es hora Es hora El ambrosio Del almuerzo Ya te viene El ambrosoli Bueno La sopita La sopita ¿Está? Ya Ahí está Ay Ok Perfecto Se me chocó Bueno Ya tú sabes Ya se viene La sopa Ojalá Que la sopa No me No me chocó Jejeje No hay inflexión De lechazo Que Ya tú sabes Mmm De la sopita Sopita De De fideito Ahí está Gracias A mi madrecita Un mando saludos Ok Cuando terminamos De Ya tú sabes Hacer viajes Ay Ok No importa No importa El choque No importa Ay mi madre Ah ok Un Un daño Remolque No más Voy a A lo mejor Así No más Hasta Que El rico Bueno A veces La sopa Me distrae Un poco Del viaje Ay no Me va a descontar Otra vez Puedo Espera Ah no Pero no Pero voy a Ay No sé Cómo Hago Ok Vamos 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 Creo no se va a dar cuenta No No se va a dar cuenta Cuando va Cuando arregle el camión Vamos a Vamos a arreglar el camión Ok Vamos a arreglar el camión De noche De noche Muy complicado Con cuidado Chico Con cuidado Tranquilo Relajado Bueno La sopa Ya me distrajo Ya De la cuchara Ay 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 Ok Está un poco Dañado Bueno Voy a Voy a buscar Eh Un mecánico Si Urgente Un mecánico Para poder Ya tú sabes Vamos a buscar un mecánico Ok Un mecánico 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 Ok 21 Choque adelante Y un Un choque remolque Ok No hay problema Bueno Adelante del camión Bueno El camión Está dañado 21 Y el remolque Está 1% Bueno Voy a arreglarlo Una vez Antes que me Me cuenten Y si no Me friego De la noche Es muy complicado Hacer eso Uh Oh Espera Uh Menos mal Se apagó Menos mal Se apagó El camión Si no Lo iba a chocar Otro camión Ahí Por atrás Ya voy a buscar Un mecánico De una vez Falta 4 horas Eh 4 horas No puede ser 4 horas Falta Vamos a buscar Un mecánico De una vez Bueno Yo estoy Poco llenito Ya Recuerda Que hemos comido El mango El mango 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 Vamos por acá Mango 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 Listo Urgente Urgente Me voy Al mecánico Wow Por acá es Bueno Ay no mancha Ok Dos daños Bueno Bueno Ahora si Ya Basta 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 El choque Vamos a concentrar Ok Tres horas Con veintiuno Ahora si Vamos a buscar Mecánico Para Yato Esta vez Por aquí Vamos a voltear a la izquierda Buscamos A la izquierda Ay 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 Bueno chicos Este video voy a subir En la noche Porque ya Tos Sabes En la tarde Bueno en la noche Madrugada Bueno Estara disponible Por ahí Pero es Ay cuantos Choque Ya Dos Dos daños De remolque No A ver Vamos a ver Si Veintidós Ok Ahora si Urgente Mecánico Si Mecánico Vamos al Mecánico Ahorita No 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 vamos al Mecánico Urgente Vamos al Mecánico Ok Falta Tres horas Eh Ah no Dos horas Contra Tres dos Vamos a buscar Mecánico Una vez Vamos rapidísimo 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 No hay nadie No hay nadie Aquí aprovechar Aprovechar Con velocidad Full velocidad Vamos 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 de frente Al rapidísimo Al rapidísimo Nomás 84 84 Velocidad Vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué? De repente Está jugando Nets for speed Jajajaja Nets for speed Eh De repente Está jugando Nets for speed Y la policía Lo trapo Bueno O de repente Está jugando GTA V Ok Vamos allá Chicos Ya falta poco Faltan Dos horas Para llegar A las cuatro Y diecinueve En la mañana Ok Ah Una hora Con 42 Falta Una horita Una horita Chicos Una horita Una horita Ok Falta Una horita ¿Qué hora es? Acá Son las Dos Y cuarenta y tres Ok Mejor Dejamos Así Nomás Para ver El futuro Avance Jaja Mejor acá Mejor Viento acá La GPS Hay un camión Adelante Vamos Rapidísimo Uy No No quiero Chocarme otra vez Ok Ok Vamos Perfecto Vamos a portar A la Derecha Con cuidado Con cuidado Ok No hay nada Por aquí Hay un camión Perfecto 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 Ya está Vamos Vamos a buscar Mecánico ¿Dónde está Hay un mecánico 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 Acá Buscar Mecánico Voy a buscar Un mecánico Urgente Sí Urgente Mecánico Ok Urgente Mecánico Vamos a abrir El mapa Sí Vamos a abrir El mapa Para poder Como se llama Ya sé Dónde está El mecánico Ay no hay mecánico Ya vi Acá hay un mecánico Acá hay mecánico Ok Ya Ok Ya falta poco Al frente hay un mecánico Ah ya sé Cómo hago Ya sé Cómo hago Vamos 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 Faltan 49 minutos Ya estamos llegando Ya estamos llegando Vamos 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 Al mecánico Porque ya quiero Arreglar el camión Para quedar Nuevecito Y sin Ya tú sabes Ya Sin descontar Nada Vamos A ver Falta 33 Minutos Ok Me estoy Estoy viendo Estoy llegando Al destino Llegando En Black No La No sé cuánto Bueno Nombre inglés Creo Ok No sé Me choques Carro Bueno Ahora sí Nos vamos a mecánico Ah Y ahora qué ¿Qué pasó? Otro lo detenieron Un carro Un bombero Un bombero Un Explosión Wow Una Explosión 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 De repente el carro se explotó Hubo un incendio Y llegaron los bomberos Y Lo rescató Apagaron Eso Se apagó El incendio Ya Ok Ya estamos Acá El destino Estamos llegando Tengo una idea Como Ya tengo una idea Ahí está El destino Voy a Al frente Hay un mecánico Creo Bueno Por No Por aquí No Aquí no es Va hacia adelante Creo Sí 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 Estoy viendo Sí Hay un mecánico Pero vamos a Pensaron que ya fue Pensaron ya que ya fue Ok Ok Vamos a una Vueltecita Ok Vamos a dejar ahí A ver Voy a buscar Donde está El mecánico Ok Ok Me da una Vuelta Creo Espérense 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 Ahí está Ahí está el mecánico Por fin Vamos a arreglar 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 Rapidito Ahí está Eso es ¿Qué ataque se permanece? Uy Uy Vamos por remolque Vamos por remolque Vamos por remolque Uh Va, va, va Ok Ok Yo voy, yo voy, yo voy, 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 voy Ahí está el mecánico 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 Ok, ya estamos llegando. Ya está. Ya está. Uy, me duro. Ya me hubiera asustado ya. Ahora vamos a ver. ¿Ya hemos llegado? Sí. Ahí está. Ahí está la llegada. Pongo por acá. Oh, ok. Queremos que abrir esta cosa, esta puerta. Oh, con un remolque me va a complicar, pero... A ver. Ahí está. Algo con huevito. Perfecto. Perfecto. ¡Ey! ¿Cómo estás? Ya está. Perfecto, perfecto. Vamos, vamos, vamos. Oh, ok. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Apagamos esto. Por favor, por favor, que no me... Tú sabes. Vamos. Vamos. Por fin. Buenas, gente. Este es todo el video de hoy, de capítulo 2. O la siguiente parte de capítulo 2, el American Truck Simulator. Victor, la historia, bueno, ya hicimos, eh, bueno, eh, trabajo, ya le hicimos todo el trabajo. Bueno, esa era parte 2. Eh, ofertas, trabajos rápidos, ok. Ya le hicimos este. 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 O, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ya le hicimos 6. 6, 6, 6. Vamos por aquí. Vamos por las 7. El próximo video sería 7, 8, 9, 10. Oh, ok. 10 o... Bueno, debe ser con 3 nomás. 3 viajes, bueno. Si no me sale bien el viaje de los choques, ya de repente ya voy a... De repente voy a repetirlo y ya está. Bueno, chicos, es todo el video de hoy. El American Truck Simulator. La parte 2. Y gracias por ver el video. Un saludo para Axel. Umbrella. Saludo para todos. Saludo. Saludo a todos. Porque voy a almorzar. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Se me cuidan. Los que siguen. Saludo. Tenemos un saludo. Gracias.